Hola mis chicas, chicos, ¿estáis preparadas los más más golosos? Bueno, porque nos vamos a la casa de perfumería de Lorenzo Pazaglia a conocer este Sugar Kisses. Este Sugar Kisses desde luego me gustó mucho ir leyendo las distintas opiniones de vosotras, vosotros, que lo habéis ido probando y descubriendo, aunque creo que porque es un perfume especialmente dulce y goloso va a ser, sobre todo, he recibido opiniones femeninas, así que tal vez podemos ir englobándolo un poquito más del lado femenino, aunque ya sabéis que lo utilice quien más le guste. ¿Qué os parece si leemos las notas y nos ponemos de lleno con él, de acuerdo? Por supuesto, decir que estamos hablando de un extracto de perfume. Perfume del año 2023 de la familia olfativa Ámbar Vainilla. ¡Wow! ¡Cómo sale! Perfume que contiene notas de salida de manteca de cacao, leche, heliotropo, frangipani y cáscara de naranja. Notas de corazón, vainilla, chocolate, coco, dátiles, avellana, haba tonka y flor de cacao. Y notas de fondo es caramelo, tofe, vaina de vainilla, azúcar moreno, almizcle blanco, ron y benjui. Madre mía, menuda cantidad de notas, dulces, golosas, que parecen una receta de repostería. Bueno, ¿qué nos vamos a encontrar? Tenemos un extracto de perfume, perdura en piel a partir incluso de 7 horas. Vamos a englobarlo en unas 7-8 horas. La salida es un perfume intenso, potente. Al menos las dos primeras horas vas a dejar además rastro a tu paso. Después se nos va a ir quedando poquito a poco en una intensidad media, otro par de horas y así se irá suavizando. Bien, ¿qué nos encontramos? Primero y primer consejo. Cuidado con la cantidad que nos ponemos. He leído y entiendo perfectamente tanto los comentarios positivos como los comentarios negativos. Pero sí que es verdad que, por ejemplo, un perfume que sobre todo en el inicio es potente y es muy dulce, si nos pasamos con la cantidad de aplicaciones que nos ponemos. Y luego encima, estamos en temporada de calor, es un perfume que se nos puede subir a la cabeza, nos puede hartar y nos puede, como quien dice, saturar. No ya es la saturación olfativa, no, no. Que termines como cuando te empachas. Te empachas de comer algo que está buenísimo y que te encanta, pero de repente lo empiezas a detestar. Puede pasarte exactamente con un perfume que es así de intenso. ¿Qué quiero decir? Yo lo he probado en invierno, digo en pleno verano. En pleno verano es un perfume que es muy dulce, es muy empalagoso, es muy potente y que no creo que sea para utilizarlo en estos momentos. Si te gusta y lo quieres utilizar en verano, lo mejor es ponerte tres sprays como mucho. Sí, sí, tres sprays porque no te hace falta más y con eso vas perfectamente. Ahora bien, la mejor época para utilizarlo va a ser el otoño-invierno, momentos de frescor, momentos de frío, en el que sí ya nos podemos poner unas cinco o seis aplicaciones de forma cómoda para que este perfume no sea agobiante para nosotros ni para los demás. Podremos disfrutarlo mucho mejor. ¿Y a qué huele este perfume? Huele... Mirad, la salida es como un caramelito dulce, tiene un poquito más de sensación fresca. En la salida es más como un caramelo, un tofe, tiene sensaciones lácticas, tienes un tofe un poquito con raspadurita de coco, tiene un poquito de avellana, tiene cacao. En el corazón es un tofe más lechoso, un poquito más cremita de tofe y por supuesto en lo que es el fondo, sobre todo ya, es un caramelo, ya incluso con azucarado, con toquecitos de ron. Es que es un caramelo de principio a fin, porque este Sugar Kisses es como todos esos caramelos. ¿Alguna vez habéis comido esos tofes que son incluso blanditos, que son súper jugosos? Pues así, es como un conjunto si hubieras tomado un tofe con un toquecito de cacao, un tofe con toquecitos de leche, un tofe ahí, y los pones todos con el chocolate y todo, y terminas con algo súper acaramelado, súper dulce. Como te digo, es una auténtica experiencia. Lo que pasa, y ya te digo que sí que es cierto, y chicas, os comprendo, que hay personas que no le han encontrado el gusto, ha sido un perfume muy fuerte para ellas, y tienen unas percepciones particulares, lo entiendo perfectamente. Aunque, permitidme que vuelva a decir, que muchas veces estos tipos de perfumes, que son fuertes y potentes, pueden distorsionarnos la percepción olfativa, cuando nos ponemos un exceso. Pero, yo creo sin duda, que va a ser un perfume maravilloso, para utilizarlo y gozarlo, en pleno otoño-invierno, con fresco. Porque, además, la intensidad que tiene, es perfecta para que un perfume perdure, y que no se nos evapore en pleno calor. Así que, es ahí cuando mejor lo vamos a disfrutar. Así que, en este caso, creo que es, además, un perfume para salir, pero desenfadadamente. Como para salir de diario, para salir con las amigas, no en plan formal, sino algo divertido. Este es el tipo de perfume, que se lo van a poner absolutamente, todas las edades. Es una edad, es que es, golosineo total. Por lo que, chicas jóvenes, lo van a disfrutar muchísimo, siendo un perfume dulce y goloso. Lo vamos a poder llevar, como os digo, la mejor época, por ser un perfume extra dulce, extra empalagoso. Lo vamos a llevar mejor, en otoño-invierno. Y, bueno, en mi opinión, es un perfume tan, tan, tan dulce, que creo que sería mejor para mujer. Pero, vuelvo a decirlo, esto es para quien le gusta, para quien lo sabe llevar, y, por supuesto, que cada cual lo lleve como y quien quiera. Así que, ahí lo tenéis, Sugar Kisses, que lo encontramos en la página oficial de Lorenzo Pazaglia, o en la perfumería de Nefertum, de Juan de Hueleve Mucho, en el que, además, tenéis el descuento. Isa, pues creo que es Isa, sin más. Así que, chicos, ahí lo tenéis. Un besito enorme. Hasta pronto.